La noche del jueves en las favelas de Cancún prendieron fogatas y cerraron calles con el objetivo de exigirle a las autoridades el pronto restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable, al igual que hace 15 años tras el paso del huracán Wilma. Habitantes de colonias con el alto grado de marginación e inseguridad iniciaron rondines de vigilancia y prendieron fogatas con las ramas y troncos derribados por Delta a fin de exigir a la autoridad la reinstalación de la energía eléctrica, agua potable y patrullaje de la policía y fuerzas armadas ante el peligro de sufrir más robos, violaciones, asesinatos y que los sicarios les tiren más cuerpos de ejecutados. Policías municipales solicitaron la presencia en el lugar de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes prometieron a los habitantes inconformes restablecer lo más pronto posible el servicio eléctrico. Los habitantes del fraccionamiento accedieron a retirar ramas y troncos del arco vial y regresaron a sus hogares confiados en la promesa.